Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté De mi locura, y pude comprender que me mentía Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, hasta mi aliento ya me sabía ayer, me sabía ayer Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos quedan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como nos quedan por ti Yo era feliz contigo Mira mía, tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna, que acude a protegernos cada día Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, hasta mi aliento ya me sabía ayer, me sabía ayer Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos quedan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como nos quedan por ti Por ti Mira mis sueños como se queman, mira mis sueños como nos quedan por ti Mira mis sueños como se queman, mira mis sueños como nos quedan por ti Mira mis sueños como te circumstances Mira mi cuerpo como se queman, mira mis sueños como se queman, mira mis sueños como se queman,PDK